Bajo la meta de mantener la gobernabilidad dentro de los centros de reinserción social de Nuevo León, la Secretaría de Seguridad a través de la Agencia de Administración Penitenciaria realizó una revisión de rutina en el Centro Norte 1 de Apodaca. Fue personal de seguridad y custodia de fuerza penitenciaria, quienes apoyados por policías de fuerza civil recorrieron diversas áreas en los módulos que conforman dicho centro, donde aseguraron diversos artículos como un mini teléfono celular, 5 unidades USB, 17 objetos punzocortantes, 500 ml de cristal líquido y una dosis de marihuana.